¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ y yo te deseo, Mauricio. Las mujeres van casando, las mujeres van casando. Las mujeres van casando. Las mujeres van casando, las mujeres van casando. ¡Dale, ma! La mujer vamos pasando, y la sombra te encanta La mujer me saltó y la sangre me encantó. Dame besos, dame besos, mami. Ven que te quiero unir, y yo te deseo mami. La mujer me saltó y la sangre me encantó, la mujer me encantó. La mujer me encantó y la sangre me encantó. ¡Espera! Aleluya, eso es lo que traigo, eso es lo que soy, cambiando, 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 hey, mamá, no, ay eso. Rosa los caballos, here in New York. Rosa los caballos, here in New York. Rosa los caballos, here in New York.